Que solo me voy quedando mi viejo tunar oyendo cantar al río para el carnaval Me acompaña la esperanza en la soledad Cuando sirva el guaira, murió por el salmité Cuando sirva el guaira, murió por el salmité Albo que quedó sin duda sin ir por el mar Mire, mire, chacarera al salmité Que de noche yo la busco por el antor del sur Si te falta el cañón Si te falta el cañón En la guerra te queda el pecho En la guerra te queda el pecho Pensaba en enamorada, penas y censura Buscando volverse con gran paciente Gracias por el gran aporte y la gran colaboración que tienen con el cíntico Barisense Premio World Gaming S.R.L. Número 1, Kaoba, de Lincoln, Daniel Brandalice Número 2, Cantora, de Lincoln, de Viola Número 3, Tecintra, Siria, César Bonito Número 4, Tecintra, Zambal, Manolo Ronsky Número 5 Bueno, ganador acá con el número 3, felicitaciones, ¿no? Bueno, muchas gracias Se lo dio, va corriendo bien, el caballo viene varias carreras corriendo Entonces, se va dando Bueno, ¿de dónde es el caballo? De Pilar De Pilar, bueno, ¿y usted lo cuida también? Sí, ahora soy propietario, cuidador y corredor Ah, propietario, cuidador y corredor, ¿no es cierto? Con la ayuda de unos cuantos que tengo ahí alrededor mío Viene mucha hinchada, lo he visto acá, con mucha gente Y bueno, ¿qué te digo? Son varios los que me ayudan a cuidarlo Muy bien, bueno, felicitaciones Bueno, muy linda la carrera, muy emocionante, es muy linda Sí, bueno, le agradezco a ustedes por la nota Muy bien, bueno, ¿cómo estás viviendo, Belita? Bueno, digo que estamos llegando al final, pero todavía faltan varias carreras Esto parecería que hace 3 días que estamos corriendo Porque ayer todo el día y hoy nos parece inmenso el día de largo Pero está saliendo todo bien En este momento lo está jugando una mala pasada el viento Pero yo creo que no es una mala pasada, hubiera sido peor si hubiera llovido Que podamos terminar tranquilamente y agradecer a todas las empresas Como la que nombramos recién Que aquí tengo a mi lado el consejo Y tengo el presidente de la cooperativa Luz Te dejo con él para que... Y muy agradecido por tu parte la nota que le hace Y estamos muy conformes con el público Y que se ha dado cita aquí Yo creo que sí, bueno, antes Ya que acá tengo una persona que tiene propietario de caballo Jockey ¿Qué le parece el circuito? ¿Cómo está hoy? No, no, está muy bien, medio como está acostumbrado Las varillas Y es una cosa, no lo digo para que vea bien Si no te fue siempre así Muy bien, bueno, trabajando en conjunto está la cooperativa presente Arturo, los muchachos Bueno, lindo estar acompañando a otra institución Sí, vos sabés que nuestro consejo Siempre va a estar al lado de todo lo que es el deporte Y bueno, hoy estamos muy contentos Porque hoy en las varillas Carreras como las que hay hoy día Es un espectáculo muy lindo Muy lindo, bueno, ¿qué les ha parecido? Muy buenas las carreras hasta ahora Bueno, y esta es la más importante para nosotros Porque fue el premio de la cooperativa De nuestra cooperativa Así que bueno, acompañando por supuesto Y felicitar a la gente del Ípico Que ha hecho un gran trabajo Para esperar este evento nacional Así que muy contentos, por suerte Muy bien, hermoso que también esté en la cooperativa Felicitaciones Gracias, gracias